El secretario general del gobierno del estado de Baja California Sur, Saúl González Núñez, sostuvo un acercamiento con colaboradores sindicalizados del gobierno estatal en Los Cabos, a quienes les reiteró el compromiso de mantener un trabajo en conjunto y cercano a fin de mejorar sus condiciones laborales y que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de la mejor manera en beneficio de los contribuyentes. En este sentido, destacó la importancia de trabajar en coordinación con las dirigencias sindicales tanto del estado como de los municipios, reiterando el respaldo y voluntad de continuar en constante comunicación y trabajo coordinado para resolver cualquier situación que se pudiera presentar. Realmente haciendo que para ustedes el trabajo sea bien y que cada día vayamos reconociendo también el esfuerzo que se hace. Porque a veces el decirles las cosas a ustedes es que tampoco les damos las herramientas necesarias para salir adelante en el trabajo diario. Pero hoy como tenemos un gobernador que es más sensible en el tema humano, nosotros no tenemos que desviarnos de ese camino. Y bueno, ya habíamos empezado este año con Marisela poder ir acercándonos a ustedes aquí en el municipio de Los Cabos. Bueno, el tema más importante es que vamos a estar trabajando aquí con ustedes con el compromiso que hicimos en los reuniones de este año. Nada más cambiamos hoy de cargo, hoy tenemos la Secretaría General del Gobierno, veníamos como subsecretario de Administración. Durante la reunión que se realizó en San José del Cabo, el secretario general del gobierno en la entidad, aseguró que cierran este 2023 solventando todos los compromisos de fin de año con los colaboradores del gobierno estatal y que para el 2024 retomarán los recorridos por cada una de las dependencias del gobierno estatal en Los Cabos, a fin de conocer de cerca la problemática y evaluar los avances en cada una de las áreas.